Contexto Segunda Guerra Mundial En ese momento, tanto los países aliados como los del eje intentaban por todos los medios que más y más naciones se unieran a sus bandos. La guerra no se peleaba solamente en las trincheras, también había inteligencia y espionaje. Es por eso que a Walt Disney, el dibujante más famoso de la historia, se le encomendó una misión secreta y muy importante para el gobierno de Estados Unidos y los países aliados. Que América Latina no se pusiera del bando alemán. Hoy yo te voy a contar sobre la misión secreta de Walt Disney en los países sudamericanos, donde además volvió y creó un dibujo animado para convencer a toda la población de pasarse al otro bando. ¿Empezamos? En el año 1941, Walt Disney llevaba 20 años de trabajo con su empresa de dibujos animados. Ya habían salido a la luz grandes éxitos de la compañía. Blanca Nieves había salido en 1937, Pinocho en 1940 y Fantasía en 1940 también. Estaba por estrenar su nueva película, Bambi. Cuando lo mandaron a llamar de la Secretaría de Asuntos Americanos, un tal Nelson Rockefeller fue el responsable de hacer la llamada. Citaron a una reunión a Walt y le dijeron que tenía que subirse a un avión y venir a América del Sur a un tour que incluía pasar por Brasil, Argentina, Chile y Perú. La idea a Walt no le gustó demasiado, pero no le dieron muchas opciones, lo que sí, pidió algo a cambio. En principio quería que le financiaran una película, ni lento ni perezoso. La idea era influir de manera cultural sobre todos los países sudamericanos y de esa forma atraerlos a la órbita de influencia de Estados Unidos y de los países aliados. Así fue que Walt Disney fijó rumbo a Brasil, donde fue recibido por el presidente Getulio Vargas y le mostraron todo lo que Río de Janeiro tenía para ofrecer. Zoológicos, museos, gastronomía y todo, todo lo que la citachi maravillosa tenía para él. Después de tres semanas en Brasil, haciendo sociales, metiendo las patitas al mar de Copacabana, Walt Disney siguió a su segunda parada, Argentina. Llegó acá y lo recibieron como un jefe de estado. Walt Disney no venía solo, estaba en una comitiva que incluía bailarines, dibujantes, músicos. En este lugar le armaron como un estudio pequeñito y él se dedicó a crear al Goofy Gaucho, para quedar bien con toda la población argentina y seguir con la política de buena vecindad que le habían encomendado. Argentina era uno de los lugares más difíciles, no porque sus personajes no fueran populares, todo lo contrario, la gente amaba a Disney. Pero había cierta tendencia a favor del gobierno alemán e incluso en su momento en el Luna Park, un estadio enorme que hay donde había peleas de boxeo, lo llenaron de fanáticos del querido Adolfo y de su partido. Pero Walt no venía a pelear, no quería la violencia, no quería nada de eso. Él estaba en Argentina para comer asado, bailar tango, dibujar, hacer sociales y conocer la idiosincrasia del país. Luego de un mes en Buenos Aires, partieron a su siguiente destino, Santiago de Chile, donde no estuvieron demasiado tiempo, pero en el vuelo a Walt se le ocurrió un personaje nuevo. Finalizó con unos días en Perú y volvió, más convencido que nunca del potencial que tendrían sus productos en nuestro continente. Así nació el largometraje Los Tres Caballeros. En esa película tenemos la famosa unión que Walt tenía como misión. Un estadounidense, el Pato Donald, un mexicano, Pancho Pistolas y un brasileño, Pepe Carioca. En la película, los tres recorrían juntos América Latina bailando y cantando. Todo era una fiesta hermosa, pero con un trasfondo secreto. Walt tenía muchas deudas y pidió, a cambio de hacer la película, que le condenaran eso y le ayudaran a financiar un pequeño proyecto. Su parque de California. Dice la leyenda que Walt, en su viaje sudamericano, en Argentina más precisamente, conoció la República de los Niños. Un parque de diversiones, que en realidad es una ciudad a escala, creada al tamaño de un niño de 10 años, que es sospechosamente similar a lo que uno puede ver en los parques que se abrirían en el futuro. Walt conoció el lugar y uno no quiere ser mal pensado, pero parece que se choreó la idea, porque Disney, que digamos, no es muy original. Así llegamos al final de este video, con un poco de historia, que ahora saben, y además, este mito de que Disney se choreó la idea argentina. Queda en cada uno de ustedes investigar más a fondo y pensar si el bueno de Walt afanó o lo inventó por un motus propio. Les recomiendo que si quieren saber más sobre cómo los países sudamericanos estuvieron implicados en la Segunda Guerra Mundial, pueden ver un documental que hizo History. Allí van a encontrar historias que van desde el ejército de charros mexicanos que preparó el gobierno azteca para pelear contra Alemania, hasta la historia del único sudamericano que desembarcó en Normandía. Si les gustó este video, compartanlo con alguien para que también lo veáis y se entere, pónganle un me gusta a ustedes y suscríbanse activando también la campanita. Están más que bienvenidos al canal. Nos vemos la próxima. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!